En la Biblia, en la plaza, por casitas, nuestra casa, en pandillas, en familia, en las pistas de que brilla, por casitas, en terrarios, nos esperamos, en nuestro barrio. El proyecto Barrios es un proyecto que trabaja con chavales y chavalas jóvenes de dos barrios concretos, el barrio de Potes, conocido como Las Torres, en el distrito de Villaverde, y el barrio de Orcasur, en Usera. En los barrios hay un montón de vidas y experiencias que no nos enteramos a no ser que estemos dentro. Para mí ha sido acercarme más todavía a una realidad que me parece que tiene mucho que contarnos. Comienza en 2017 con un trabajo profundo que permite generar lazos, plantar las bases y desarrollar proyectos con y para el barrio. Ha sido un viaje muy loco porque llegamos muy de nuevas. Me acuerdo en los primeros días que no había manera de centrarse. Podemos hacer un proceso creativo y artístico con estos chicos y chicas para que nos cuenten su visión sobre su cotidianidad, sobre su barrio, sobre cómo se sienten, para que se puedan expresar. Igual una persona externa hubiera mostrado lo que es vendible desde la estigmatización de este barrio peligroso, lo que gusta contar a los medios a veces. Y ellos sí ya no tienen esas gafas, ¿no? Es su barrio, es donde se han criado, es donde están sus amigos, sus amigas, su familia, sus parques. Las dos blog parties en las que se implican artistas locales y de renombre, comienzan los talleres de escritura creativa que se desarrollarán semanalmente. Cuando empezamos eran 4 o 5 chicas más mayores, 4 o 5 chicos más pequeños, gente que no se conocían entre ellos y ahora es una piña. Algunas venían a aprender rap, otras venían a hacer extras colores por la tarde y otras venían a ver qué se encontraban y todos y todas se han llevado algo a nivel de herramienta para ellos y para ellas que les va a servir. Es lo que intentábamos cuando comenzamos con el proyecto, crear grupos que fuesen lo más independientes posible. Se han generado unos lazos, yo creo, no solamente entre nosotros y el grupo, sino también entre las propias personas que han participado, que es gente que algunas igual se conocían de vista, del barrio, lo que sea, y otras no tanto. Y al final se ha generado como un sentimiento de grupo que es una de las cosas a las que yo creo que aspirábamos, ¿no? Este trabajo se divide en varias partes y se supone muy laborioso e intenso para conseguir resultados personales, colectivos, creativos y artísticos. Generar confianza, objetivos, metas, compromiso, continuidad, a través de una metodología viva y ágil que se adapta continuamente a los sobresaltos esperados e inesperados que suceden durante el proceso. Lo llamábamos como rap y otras músicas, ¿no? Para que si alguien hacía reggaetón se sintiese también identificado, identificada y pudiese venir. A través de herramientas artísticas y creativas vinculadas a la cultura urbana, el hip-hop, el rap, pero muchas veces también con influencias flamencas, ¿no? Propias de los lugares donde se está trabajando. Sí que creo que quien más quien menos tenía algo que ver con la música y lo que les ha dado esto es como verse capaces, ¿no? Y sentirse posibles dentro de este mundo, ¿no? Respecto a la constancia en los chicos y en las chicas, ha sido increíble. Yo creo que es un esfuerzo muy grande para gente con esta edad. Se han realizado masterclasses específicas de beatbox, de improvisación y de interpretación para que los jóvenes pudieran sentirse cómodos frente a la cámara y encima de un escenario. Hemos grabado con todos nuestros amigos y hemos salido todos. Yo a interpretar, a no tener vergüenza a la cámara, que cuando se acerque la cámara a la cara, no echarnos para atrás, sino quedarnos quietos. Nosotros teníamos vergüenza, lo primero no salíamos, pero luego ya supimos salir, cómo actuar delante de una cámara. Desde los primeros meses que estaban ahí como más bloqueados y bloqueadas, que no sabían mucho cómo hacer a hoy, que tienen tres canciones grabadas por grupo, un videoclip cada cual, ha habido un trabajo fuerte detrás y también creo que hay mucho talento y que ha habido muchas ganas por parte de ellos y ellas y que han aprovechado un montón. Voy a componer, voy a abrir el cuaderno, con esta canción lograré ser eterna o eterna, como la ossa con mi vena, porque el rap me alumbra como una linterna. Al principio era que íbamos a hacerte el videoclip de las barandillas y luego saltar, pero luego habéis mezclado toda la canción y ha aparecido así de repente. Me ponía los cascos, escuchaba la música, me estaba metido en la canción y pues lo único que tenía que hacer era cantar. Se ha esforzado bien, aunque hemos venido algunas veces tarde por los deberes, pero se ha esforzado. Me lo paso muy bien grabándolo, nos inventamos una coreografía en tres segundos. ¿Cómo era tu cacho? Luchamos con la chaco y eso no es la verdad. Esos tres minutos han sido un montón de meses de un montón de trabajo de mucha gente y también de todos los chavales y chavalas que han estado implicadísimas e implicadísimos desde el principio en todo el proceso. Se les entregó 21 cámaras fotográficas desechables a los jóvenes de ambos distritos para que registraran su cotidiano, su vida en el barrio en tres capas, el individuo, la familia y el barrio. Que tomen las cámaras y haced lo que queráis. Un día se hizo una lluvia de ideas en las que dijeron, pues yo quiero fotografiar el barrio, yo la familia, yo los amigos. Nos dieron cámaras de carrete, de carrete es que no se pueden ver las fotos, las tienes que sacar, dejarlas, imprimirlas, luego mojarlas, es una cosa, me mola mucho. Le dije a mi padre, vamos a salir con la cámara a hacer algunas fotos. Las cosas que veía que podrían estar bien, pues las hacía. Tenía la cámara y dije, bueno, hoy hace buen día, voy a hacer una foto. Y hice muchas fotos y las seleccionadas estaban en la pared, en grande, en marco. Para terminar el primer curso realizamos dos summer parties con conciertos, actividades y exhibición de graffiti en los que el barrio se implicó. Se mostraron los resultados artísticos a los que los jóvenes habían llegado. Organizamos una serie de talleres, entre otros, bueno, pues un taller de acuarelas y también un taller de tinta, pero luego también algo en el que participaran todos los niños juntos jugando porque el juego también nos parecía muy importante. Lo que más me gustó del proyecto Barrios es algo más expresivo. Me sentí libre porque solo tenía que cantar una canción que ya me sabía. Éramos pocos, pero dimos todo lo que teníamos y fue bien. ¡Barrios, que no se da! ¡Háclame la fecha para la ciudad! Para mí el resultado principal, a día de hoy saben escribir una canción, saben dónde conseguir instrumentales. Estoy en plan, ¿lo has conseguido? ¿Has conseguido grabar una canción, hacer un concierto? Y saben que pueden empezar de cero en algo que no conocen, como es escribir, componer una canción y tener un resultado final satisfactorio. Nuestros profesores son muy buenos, nos han ayudado mucho en esto. Me ha impresionado tanto las creaciones, las canciones que han hecho, la manera de desenvolverse en el escenario y sobre todo esa iniciativa y esa reivindicación para con el hecho cultural. Yo creo que los resultados finales siempre son como una parte muy emotiva, ¿no? Es la parte visible y es la parte en la que podemos contarlo hacia afuera y es la parte también importante porque ellos se sienten reconocidos y reconocidas viéndose ahí, ¿no? Y también asombradas de lo que han sido capaces de hacer, entonces por eso me parece que es muy bonito. Sí, recomendaría a más gente que se apuntaran aquí porque es muy divertido. Me gustaría venir el año que viene otra vez a hacer más canciones con ellos. Es una parte importante pero es una más, una pieza más del proceso. Más de la mitad, si siguen escribiendo y haciendo música, van a hacer cosas muy chulas. Para mí unos resultados muy bonitos y, como decía, muy frescos y muy auténticos. En 2019 Barrios continúa su recorrido con una segunda parte del proyecto que busca nuevas formas de encontrarse y de relacionarse con el barrio de manera artística y creativa. Seguimos trabajando con los jóvenes del primer curso más los que se suman en torno a una edad de 8 o 12 años a través de las artes plásticas con el graffiti y abrimos una nueva línea para mayores de 16 a través de la escritura creativa para el desarrollo y para la creación de canciones. Para mí ha sido un proyecto que empezó con mucha incertidumbre por la parte de todos los que hemos estado implicados, le hemos puesto mucho cariño y por la parte de todos los que han trabajado desde los barrios y lo han recibido, las familias, los niños también, ha habido mucho cariño. Entonces es un proyecto para mí que ha sido como muy emotivo y luego para mí es un proyecto que a mí me dan como ganas de, pues eso, de continuarlo. El proyecto Barrios es una iniciativa del colectivo Más que Palabras y la asociación Bombo y Caja con el apoyo de intermediarios. Gracias por ver el video.